Nosotros tomamos intervención a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría Primera, donde el damnificado daba cuenta de que a través de las redes sociales había coordinado para reunirse con una persona que estaba interesada en adquirir un celular de la marca Samsung, de su propiedad, y al momento de concurrir esta persona le habría solicitado que se lo exhibiera para ver en qué condiciones se encontraba y al momento de tomarlo salió corriendo del lugar. Esta persona, ¿cómo había conocido al otro sujeto? No quedó bien clarificada la forma en que se habrían contactado, posiblemente a través de estas distintas páginas que se abren en las redes sociales donde se ofrecen distintos elementos en venta. La persona que tomó el aparato de telefonía celular, que estaba acompañado de otro sujeto, que tomaron el elemento y salieron raudamente del sector a la Veloz Carrera. Comisario, ¿esto es muy común? ¿Es peligroso esto de citar a alguien para comprar un objeto? No es nuevo, tampoco es atípico que se tomen denuncias estas características, ya que este tipo de páginas que han surgido en las redes sociales vienen ya teniendo su desarrollo desde hace ya más o menos dos o tres años y se han recepcionado en distintas dependencias policiales denuncias de personas que no solo han sido víctimas de este tipo de hechos de que son arrebatados los elementos que ofrecen en venta, sino también de que ellos observan pertenencias propias que le habían sustraído en hechos de sus inmuebles privados y que los detectan como ofrecidos en venta en estas redes sociales.